Hola, soy Ecosico Ikerica Echevarria y soy podólogo en Physiokinios Bilbao. Hoy vamos a hablar de una patología muy muy común que se llama Juanete o Alus adultus valgus o Alus valgus. ¿Qué es el Alus valgus? El Alus valgus es una deformación en la primera articulación metatarsiofalangica en la que crece un bulto que se llama bunion y tenemos una deformación del dedo hacia hacia los otros dedos. Las causas de este Juanete muchas veces son hereditarias, muchas veces, la mayoría de las veces son hereditarias, pero se ven agravados por el uso del calzado, un calzado no adecuado y una mala forma de pisar. Realmente la solución del Juanete es muy complicado porque sólo tenemos la cirugía. Podemos ayudarlo, podemos evitar que duela, podemos retrasar que ese dolor mediante tratamientos analgésicos, tratamientos con vendajes, soportes plantares, un cambio de calzado, un calzado adecuado, pero el Juanete es inevitable y el dolor va a ser inevitable. La solución del Juanete, por lo tanto, va a ser siempre quirúrgica. Con esa cirugía lo que vamos a hacer es enderezar este primer segmento, eliminar ese bulteóseo y así conseguimos eliminar el dolor, eliminar la deformidad y ganar calidad de vida, que es lo más importante para el paciente. Cualquier cosa que te podamos ayudar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, tanto por lo que es de Juanetes, como de uñeros, como de fascitis plantares, en la que te podemos dar soluciones quirúrgicas o mediante soportes plantares. Visita nuestra web para conocer más.